Música ¿Por qué estás triste? Dime por qué Mi nombre es Hipólito Madariaga, Frente Agrario Evita Venimos desde Córdoba de la Plata Nosotros en este caso, pero hay muchos compañeros de diferentes otros puntos del país Y algunas delegaciones del interior del país Uno de los motivos fundamentales es que estamos exigiendo al gobierno nacional Políticas públicas para el sector Un sector que hoy está en una grave crisis Producto de la inflación, producto de la suba de las tarifas Cruzamos bombas de riego Y también del último temporal el 5 de febrero Y bueno, acá venimos entre todos los compañeros del mismo sector Con la misma problemática que hace rato venimos reclamando Y este gobierno nos hace oídos sordos Y bueno, está muy difícil la situación del pequeño productor Es una problemática socioeconómica, creemos nosotros Que ha reproducido último tiempo Porque mucha gente se ha quedado sin trabajo De todas maneras, la sufrimos todos Sea migrantes y criollos En el sector campesino, donde antes era un ambiente más tranquilo Podías caminar tranquilo cualquier hora Hoy no pasa lo mismo Hoy ha aumentado la delincuencia lamentablemente La mayoría, el 100% de la verdura de aquí de La Plata Es el que tenemos nosotros en La Plata Si nosotros no lo sembramos Todas las provincias de Buenos Aires La Plata no tienen verdura Gracias a nosotros tienen verdura Si hacemos el paro una semana Acá la ciudad de La Plata, la ciudad de Buenos Aires No queda sin verdura Así que nos quieren desaparecer directamente ¿Y hace cuánto tiempo que usted vive aquí en Argentina? Yo vivo hoy, hasta el día de hoy vivo como 25 años Yo tengo mi hijo argentino, todo eso Por la misma razón, por eso vengo a esta marcha Si no, tampoco me quedaría Vengo para luchar por ellos, no vengo por mí